Esta es la información de la Alcaldía en dos minutos. Gracias por ver el video. Oscar Antonio Quiroz García, alcalde 2016-2019, por un Guadalupe incluyente, educado y renovado. Y sabemos que si nos unimos, entre todos vamos a lograr forjarnos un mejor destino. Oscar Quiroz García, alcalde 2016-2017, salió una nueva normatividad. Oscar Quiroz García, alcalde 2016-2017, salió una nueva normatividad. Oscar Quiroz García, alcalde 2016-2017, salió una nueva normatividad. Oscar Quiroz García, alcalde 2016-2017, salió una nueva normatividad.